Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la tercera sesión del SPAI María Cambrils. Gracias a los que nos estáis viendo, al presidente de la Generalitat por acompañarlos, a los tres ponentes que nos acompañan hoy, a Jaume, a Verónica y Amanda. Y también, por supuesto, en este nuevo formato de relacionarnos a todas las personas del servicio técnico que hacen posible que nos estemos viendo y escuchando. Como sabéis, hemos querido desde el SPAI María Cambrils siempre abordamos temas que son o no de actualidad en función de la agenda que queremos estructurar. A veces la mediática no acompaña a la real de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Y también queremos hacerlo con una mirada siempre diferente, abierta, no partidista y, sobre todo, no dándole vueltas a viejas respuestas que no suelen funcionar. Hoy tocamos un tema muy de actualidad que ha venido también relevante después de lo que está pasando en la campaña electoral en Madrid, pero queremos hacerlo con una óptica amplia. Por eso nos acompañan distintas personas que nos van a dar la visión de España, de la polarización en España, la polarización en Europa y también en Estados Unidos. Es verdad que la polarización no es un fenómeno nuevo de nuestras democracias, pero sí que ahora tenemos unos aceleradores de esa polarización. Uno de ellos son las redes sociales y el avance de las nuevas tecnologías, que nos permite casi sin darnos cuenta vivir en nuestra propia burbuja ideológica de nuestras opiniones. Podemos ver los informativos que nos cuentan las cosas desde la óptica que nosotros queremos, leer en Internet las cosas que nosotros queremos, los propios algoritmos nos segmentan las cosas que nos gustan y nos impiden muchas veces ver otros puntos de vista, otros razonamientos. Por lo tanto, tenemos un acelerador que es un desafío para nuestras democracias porque, de alguna forma, nos reafirma siempre lo que nosotros ya pensamos y nos reduce el espíritu crítico. También tenemos otros factores que facilitan la polarización y que no debemos de olvidar. Uno de ellos son las crisis, en este caso esa doble crisis sanitaria y económica, que tiende a fracturar a nuestras sociedades y también esa diversidad de oportunidades. Muchas veces el caldo de cultivo de los populismos o el caldo de cultivo de esa fragmentación, de esa polarización, son la ausencia de oportunidades que muchas veces desde los partidos progresistas se suele olvidar y no atender con la urgencia que es necesario hacerlo. Y también factores que no son nuevos pero que nos recuerdan a un pasado que nadie quiere volver. Hemos visto declaraciones sorprendentes de deshumanizar a otros colectivos. Por ejemplo, hemos visto que desde partidos políticos de la extrema derecha en este país se habla de unos niños que van por la calle como manadas, refiriéndose a los menas. El primer paso para polarizar y de una forma peligrosa es deshumanizar a otras personas en tu propia sociedad. A veces da la sensación de que la política, no solo en España sino en otros sitios, es como la liga sin fútbol que hemos visto estos meses de pandemia. Se habla de todo pero no se habla de nada de fútbol porque no hay partido. Hay veces que pasa cosas similares en la política cuando el debate se instala en otros temas que no son de verdad lo que tendría que dedicarse a la política. Y acabo ya y le doy la palabra al presidente recordando unas palabras que decía el presidente Obama, que las dijo antes de ser elegido, que le preocupaba el déficit público pero le preocupaba más el déficit de empatía. Y yo creo que esto puede ser un buen resumen de esa polarización. La ausencia de empatía que sufren las sociedades occidentales. Y si decía Espinoza que hay dos emociones básicas, que es el miedo y la esperanza, deberíamos entre todos caminar más hacia la esperanza y dejar al miedo un poco al lado. Y para eso debates como el de hoy creo que nos aportarán algo de luz. Presidente, Juan Buigues. Gracias. 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 Hola, oye, nada, estaba yo aquí hablando solo. Muy buenas tardes a Arcari, Ana, Verónica, Amanda y Jaumen. De verdad, muchísimas gracias por acudir a este foro de debate y de conversación. Con muchos de nosotros procedemos del periodismo. ¿Me permitiréis que estas breves palabras las estructure en una intervención en torno a las seis preguntas clásicas, las seis W, lo que en definitiva era el lead, lo que hilvara a una noticia? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? En primer lugar, ¿qué? ¿El qué? ¿Qué ha ocurrido? Hace una década vivimos una nueva etapa, una nueva dimensión de la Gran Recesión, que coincidió en el tiempo con el surgimiento, el advenimiento de una nueva forma de comunicación. Las redes sociales que, pasado el tiempo, parece que premian el grito frente a la reflexión. Una década después, las desigualdades crecientes, la consolidación de las redes sociales como burbujas que aislan mundos irreales, han tenido al menos tres efectos, a mi parecer. Uno, menos confianza en las instituciones. Dos, un boom global del populismo. Y tres, la radicalización de los mensajes. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿quién? ¿Quién es el responsable de esta polarización? Yo creo que más allá de las lecturas fáciles del maniqueísmo, creo que debemos plantearnos tres preguntas. ¿Quién retroalimenta esos discursos que polarizan? ¿Quién los legitima al pactar con ellos y de esa forma blanquearlos? ¿Quién les da alas al ponernos constantemente en el centro del debate con una actitud nada gratuita? Hay un intento de tensar una cuerda y ya sabéis que para que una cuerda finalmente se tense, debe haber dos partes. Y eso debe hacernos reflexionar sobre qué postura adoptar en esta atmósfera creciente de tensión y de enfrentamiento público. La tercera pregunta, el dónde. ¿De dónde surge la polarización? Estamos asistiendo, como ahora decía también en otro ámbito Arcadi, a una cierta futbolización de la política. La política no puede centrarse en las emociones y en los sentimientos más propios de una hinchada, de un fan que de un ciudadano. España en este momento además tiene dos grandes focos territoriales de polarización. Madrid y Cataluña. Tanto el proceso independentista de Cataluña como el proceso invisible de Madrid y su aspiradora de recursos son generadores en el conjunto de la polarización. Y ya está bien que Madrid y Barcelona deberían, o sea, Madrid y Barcelona no nos referimos a los ciudadanos, sino a las élites, a quienes plantean, digamos, los debates. Deben bajar el suflé de la polarización porque acaban contaminando toda la opinión pública del país. La cuarta pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se combate la polarización? Daré solo tres ideas. A mi parecer también, la primera, no hay que entrar cada día en la provocación, no haciéndole el juego a diario a los interesados en tensar esa cuerda. Segunda, menos retórica y más gestión, con menos metapolítica del show política sobre partidos y políticos y más política para la ciudadanía. Más política de verdad para la ciudadanía. Y la tercera idea, buscando esa centralidad, ese centro del campo, donde es posible el diálogo, la negociación y el acuerdo. Porque lo contrario a la polarización, en ningún caso es la equidistancia. Eso es una trampa interesada. No se trata de estar en el centro de la cuerda tensionada, sino sencillamente estar fuera de esa cuerda, en otro plano. Pues lo positivo que ha generado esta sociedad, el espíritu constructivo que forjó el New Deal, la Unión Europea o la democracia española. Madariaga decía que en nuestra patria no había conversación. Lo dijo en 1935. Deberíamos probablemente tomar nota. Y la última pregunta, la sexta pregunta, el por qué. Y con esta idea cierro esta aportación. ¿Por qué debemos preocuparnos por la polarización? A mi parecer porque lo que está en juego no es una elección. Es la fortaleza de las instituciones lo que está en juego. Entre tanta palabra gruesa que escuchamos estos días, valdría la pena recordar el teorema de Thomas, que dice aquello de lo que se percibe como real, al final tiene consecuencias reales. Por eso, no juguemos con las palabras, no juguemos con las mentiras y no juguemos con la polarización. Creo que ha llegado la hora, en este momento, en el que es bastante difícil analizar desde la racionalidad, que los responsables de la contaminación política apaguen por un tiempo el ventilador. Nuestra salud democrática, nuestra vida social, seguro que lo agradecerán. Muchas gracias y os escucho encantado a ver qué da de sí este debate tan positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por tu intervención. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo desde casa, a los comentarios también, excepto a Amanda, que tenemos que decir buenos días, que está en Washington. Bueno, estamos en el tercer debate dentro del espacio de reflexión, María Cámbres, y como ya ha introducido el presidente, lo hacemos en un momento de gran preocupación por el alto voltaje que está alcanzando la polarización en nuestro país y también a nivel global. Es por eso que hemos querido incluir esas tres perspectivas que vamos a ver esta tarde. Vamos a comenzar, en primer lugar, con lo que está pasando en nuestro país. Para ello tenemos a Verónica Fumanal. Verónica Fumanal es la actual presidenta de la Asociación de Comunicación Política, es máster en marketing político y licenciada en ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la comunicación política, así como la dirección de Gabinetes de Comunicación. ¿Se me escuchaba? No se me escuchaba, pues comienzo otra vez. Decía que, como ha comentado el presidente, hemos creído conveniente este tercer debate que está focalizado en la polarización política debido al gran voltaje que ha alcanzado la polarización, ya no solo en nuestro país, sino a nivel global. Como decía el presidente, no es un fenómeno de nuestros días, sino que se suele producir cuando hay momentos de tensión económica, cambios demográficos, cambios económicos. Y ahora mismo a toda esa catombe tenemos que añadir la crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos. Como queremos no solo debatir sobre lo que pasa en nuestro país, sino sobre lo que pasa también a nivel global, tenemos a nuestros tres ponentes de esta tarde. Vamos a comenzar, en primer lugar, con lo que pasa en nuestro país y para eso tenemos con nosotros a Verónica Fumanal. Verónica es la actual presidenta de la Asociación de Comunicación Política. Es máster en Marketing Político y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la comunicación política, en la dirección de gabinetes de comunicación y campañas electorales. Docente en varios másters de comunicación política, colabora en diversos medios de comunicación y ponencias especializadas. Amanda, yo creo que en nuestro país tenemos un ejemplo espectacular para visualizar la polarización porque en las últimas semanas en la campaña de la Comunidad de Madrid el debate parece que se hacen términos de democracia o fascismo a raíz de lo que ha pasado en las últimas semanas o de comunismo-libertad. ¿Qué pasa en nuestro país y por qué hemos llegado a este nivel de polarización política? A ver, Amanda, no te escuchamos. O sea, perdón, Verónica. No te escuchamos. A ver, un momento. A ver, Amanda, o sea, Verónica. Vale, si te parece vamos a pasar a Jaume y mientras vemos si podemos solucionarlo. Vale, ok. Pues pasamos a Jaume que nos va a dar la perspectiva de la Unión Europea. Jaume es el portavoz y director general de comunicación del Parlamento Europeo, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, posteriormente profesor de Derecho Internacional Público en la misma, funcionario del Parlamento Europeo, director general de comunicación y portavoz también del Parlamento Europeo. Es miembro responsable de información y comunicación de la Task Force Parlamentaria y de la convención encargada de redactar el proyecto de Constitución Europea, así como coordinador de información parlamentaria durante la convención que preparó la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Autor de diversas publicaciones, artículos y comunicaciones sobre cuestiones relativas a instituciones de la Unión Europea y al derecho comunitario. Jaume, en Europa tenemos muchísimos ejemplos, desde los chalecos amarillos de Francia hasta la Italia de Salvini, el Brexit en el Reino Unido, nuestro propio país, que ha estado más de dos años sin ni siquiera tener presupuestos generales del Estado. Coméntanos cuál es tu visión. Vale, muchas tardes. Buenas tardes, espero que me escuchéis bien, si no le tengo que pasar la palabra a Amanda. Gracias por la invitación. Yo voy a intentar introducir unos cuantos elementos en este debate a dos niveles. ¿Qué sucede en otros países? Bueno, tú has hecho ya mención seguramente a los casos más evidentes, pero también que sucede un poco a nivel europeo, a nivel, vamos a llamarlo paneuropeo, si quieres. Primero, comparando con la situación en España, a veces da la sensación de que los ciclos no se corresponden. No estamos evolucionando o involucionando de la misma manera. España era un país poco polarizado hasta hace poco, cuando sí lo eran países como Francia o Italia o países en los que, por ejemplo, la ultraderecha ya estaba presente en algunos gobiernos. Yo recuerdo muy bien el año 2000-2001, cuando por primera vez un partido de extrema derecha entró en el gobierno en Austria con Georg Heider y cómo en aquel momento prácticamente todo el mundo reaccionó con un rasgado de vestiduras que después, al cabo de unos años, se ha producido muchísimo menos en otros casos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la polarización. Ahora que España, y has citado a dos comunidades autónomas, se ha polarizado de manera evidente, más allá de la desaparición del bipartidismo, vemos que hay países en los que estará corriendo el camino inverso, has mencionado a Salvini, pero podemos ver ahora lo que está pasando en Italia en este momento, es que los partidos políticos han aceptado, casi todos ellos, integrarse en un gobierno de concentración nacional, gestionado, presidido por Mario Draghi. Hemos visto también la pérdida de fuerza de diferentes extremismos y la reducción de la polarización en países como Alemania, como Grecia, como los Países Bajos. Estamos viendo la colaboración, a veces obligada, de diferentes fuerzas políticas, incluso de fuerzas políticas antagónicas en Bélgica. Y también es verdad, es cierto que hay países como Francia o el propio Unido, que sí viven una cierta polarización, que quizás ha quedado un poco escondida por la pandemia, pero que está ahí y que seguramente va a resurgir pronto. Segundo elemento, yo creo que la polarización va en todo caso más allá de la representación importante de fuerzas políticas en los extremos del arco o de la vida parlamentaria. La polarización es mucho más que eso. La polarización tiene que ver con la manera de hacer política, tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, tiene que ver con la falta de diálogo, tiene que ver con la demonización del otro. Y en ese sentido, el ejemplo europeo, y ahora me refiero a la Europa, Unión Europea, es quizás un buen ejemplo. Lo podemos ver en cualquiera de las instituciones europeas en las que, obviamente, hay gente de todas las ideologías, con mayor o menor representación, pero son instituciones, por ejemplo, fundamentalmente la del Parlamento, en las que lo que se busca siempre es el debate, es el acuerdo, es el consenso, se penaliza el enfrentamiento, se penaliza la discusión estéril, la importación de problemas nacionales, querer convertir, por ejemplo, al Parlamento Europeo en una especie de Parlamento de casación de las políticas nacionales, todo eso no vale. Y, de hecho, vemos siempre, al inicio de cada legislatura, como diputados europeos que llegan con los enfrentamientos descarnados, se evitan tanto como se puede. Y es verdad que a veces sí suceden, todos recordamos el caso de un diputado polaco, al que no voy a hacer el favor de nombrar, que hizo un discurso en el que intentó demostrar por qué las mujeres eran menos inteligentes que los hombres. Bueno, eso acabó en una sanción muy fuerte y en una polémica, incluso mediática, muy importante. Yo no sé si en otros contextos nacionales esa frase habría sido rechazada con la virulencia con la que lo fue aquí. Además, desde el Brexit, yo creo que el nivel de confrontación a nivel europeo, no hablo ahora de cada país, sino a nivel europeo, se ha reducido también, probablemente, porque los partidos de los extremos del arco parlamentario han caminado, no digo hacia el centro, pero han moderado un poco sus posiciones respecto a la propia Unión Europea. En todo caso, está claro que la polarización afecta a la calidad democrática, la democracia sufre y en los próximos años veremos sin duda que el debate sobre más o menos Europa y el debate sobre más o menos democracia van a ir de la mano. Tercer punto, ¿Cómo ha afectado la pandemia a estas cuestiones? Yo aquí veo dos elementos interesantes. Por un lado, al principio de la pandemia se produjo el efecto conocido como rally around the flag, algo así como congregarse en torno a la bandera, es decir, al gobierno de cada país. Es algo que suele suceder casi siempre cuando se produce un shock importante en la vida de un país, una guerra, un ataque terrorista, una catástrofe del tipo que sea. En ese momento, aumenta el apoyo de la ciudadanía a su gobierno, que considera que apoyándolo van a aumentar también las posibilidades de salir de esa situación. Y eso lo hemos visto en la mayor parte, no en todos, pero en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Entre febrero y abril del año pasado, el apoyo a esos gobiernos aumentó claramente, en muchos casos, un 10% en Alemania o en Grecia, un 5% en España o en Suecia o en Austria. Emmanuel Macron subió hasta 22 puntos y el presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro italiano, le ponte 27 puntos. Obviamente, ese es un efecto temporal que después empieza a desvanecerse. En este caso, en la mayor parte de los países, ya en el verano, cuando el foco empezó a ponerse en las consecuencias económicas y sociales de la crisis y no tanto, digamos, en las medidas de urgencia en materia sanitaria. En todo caso, sí, la mayor parte de los gobiernos europeos tuvieron un aumento en su apoyo que después, insisto, en muchos casos se ha ido desvaneciendo hasta quedar más o menos en los porcentajes que tenían antes. Y otro elemento y es cómo durante la pandemia en realidad los partidos populistas no han ganado apoyo, lo que en el fondo no explica. Sí que es verdad que durante la pandemia los partidos, ¿por qué? Pues precisamente, o seguramente por la naturaleza peculiar de la crisis y también por el hecho de que en todos los países se han implementado políticas similares, por lo que para estos partidos era más difícil, digamos, atacar. Pero sí es verdad que partidos, por ejemplo, en la extrema derecha intensificaron el énfasis en el nacionalismo y el énfasis en la lucha contra la inmigración. Cerremos las fronteras porque los inmigrantes nos van a traer el virus, mientras que los partidos más en la zona de la extrema izquierda lo que han hecho es intentar polarizar en elementos como la falta de inversión en sanidad pública o ahora, muy recientemente, el debate sobre las vacunas. Y sobre la liberalización de las patentes de las vacunas. Después, lo interesante es que cuando estos partidos, tanto los de extrema derecha como los de extrema izquierda están en el gobierno, van a ejecutar las mismas políticas contra la pandemia que los demás partidos y lo van a explicar o se van a refugiar en los argumentos de los comités científicos y de los comités técnicos. En todo caso, y yo creo que esto también puede ser objeto del debate cuando la pandemia haya pasado y cuando nos encontremos más bien en la época en la que veremos seguramente con mayor claridad cuáles han sido o cuáles van a ser las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia, es cuando podemos imaginar o podemos pensar que puede haber un nuevo crecimiento de estos partidos y quizás en ese caso también un aumento de la polarización. Y cuarto y último elemento y con ello acabo, la polarización destruye la confianza en las instituciones. A mayor polarización de una institución, menos confianza ciudadana. Por eso, contra lo que pueda parecer a veces cuando echamos un vistazo a lo que nos dicen los medios de comunicación, en realidad la polarización, los populismos, la complejidad del mundo actual están sentando más mal a los gobiernos y a los partidos que a las instituciones europeas o que a la idea europea en general. ¿Por qué? Porque las instituciones europeas, como decía antes, están menos polarizadas. Y os doy los datos y con ello acabo del eurobarómetro del viernes pasado, el 49% de los europeos y el 52% de los espíritus nacional. Y último dato, el 21% de los europeos y únicamente el 7% de los españoles confían en los partidos políticos. No se oye ahora. ¿Se me oye? ¿Se me oye ahora? Vale. Decía que muy ilustrativos los datos, que como decías tú, la polarización genera movilización ciudadana, desde luego, y política, pero bueno, destruye la confianza en nuestras instituciones. Vamos a ver si podemos ahora recuperar a Verónica, a ver si ahora te escuchamos. Creo que seguimos sin escucharte. seguimos sin escucharte. ¿Se te parece? A ver, a ver con los cascos. A ver ahora. No. Seguimos sin escucharte. No pasa nada. No pasa nada. Seguimos con Amanda y lo intentamos más tarde de nuevo. Vamos ahora, cambiamos de continente, nos vamos a los Estados Unidos. Estados Unidos muchas veces ha sido visto como el paradigma de la polarización política, pero es verdad que en Estados Unidos quizá el origen de la polarización es diferente. En Europa hemos visto cómo era un poco la introducción de los partidos extremistas, los que contribuían a polarizar el discurso en el seno de los parlamentos. Igual en Estados Unidos lo que ha pasado es que los partidos tradicionales se han escorado más hacia los extremos. Los demócratas son más progresistas que nunca y los republicanos más conservadores que nunca. Este año hemos visto el punto álgido con el asalto al Congreso de los Estados Unidos al Capitolio el día 6 de enero y hasta el punto que el presidente de los Estados Unidos era el que alentaba a la gente a que asaltara el Capitolio. Hasta el punto que ha acuñado él mismo una palabra como es el trumpismo como palabra que designa esa forma de hacer política basada en la confrontación. Tenemos para hablar de la situación en Estados Unidos a Amanda Mars. Amanda es la jefa de oficina estadounidense del periódico El País. Ha trabajado en Europa Press en la Gaceta de los Negocios y posteriormente se incorpora al país donde también ha trabajado en la sección de Economía donde fue posteriormente subdirectora. Más tarde fue nombrada corresponsal de Nueva York en 2015 y se trasladó a Washington. Como corresponsal ha cubierto las reuniones del Fondo Monetario Internacional la dimisión de Papandreou durante la crisis financiera en Grecia y la crisis de deuda en Puerto Rico. Ha entrevistado a diferentes personalidades y premios Nobel como Josef Stiglitz y ha sido galardonada con el premio de periodismo económico joven y brillante. Cuando quieras Amanda. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Pues sí que es lógico que cuando se habla de polarización la primera imagen que la gente de polarización en Estados Unidos la primera imagen que a la gente le viene a la cabeza es Donald Trump. Pero es justo decir que la polarización en Estados Unidos es una tendencia que viene de muchos años atrás y Trump fue sobre todo un síntoma de esa polarización y posteriormente es igualmente cierto también un motor. Y es un motor primero porque llega a la Casa Blanca con un discurso por ejemplo muy hostil hacia la inmigración que eso es casi contrario a la ADN de este país y de ataques sin tregua a la oposición además con todo tipo de artes con bulos de supuestos casos de corrupción que nunca han surgido y en un tono de campaña electoral permanente de estos cuatro años de mandato de Trump el presidente no solo porque multiplicó el número de mítines respecto a otros presidentes durante la campaña sino que estaba en permanente campaña contra la oposición y al mismo tiempo también ha sido motor de la polarización porque su figura ha sido una bestia negra la vemos el 6 de enero con el asalto al Capitolio cuando vemos una turba de manifestantes que quiere entrar para torpedear la confirmación electoral la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden porque consideran que es fruto de un fraude electoral y esta es expresión más brutal porque al margen del incidente concreto el reflejo de que hay millones de personas en este país que a día de hoy creen que el gobierno actual es ilegítimo porque fue formada después de una elección que les fue robado hay que ponerse en ese lugar para entender lo desgarrador que es socialmente que pues un 25% o un 33% de la población del país considere que este fue un presidente que ganó de forma ilegal y por tanto este es un gobierno no solamente que no les representa sino que les ha sido impuesto de forma ilegítima al margen de eso lo que es la tendencia de la globalización en Estados Unidos hay que fijarse sobre todo en tres vectores pero es muy profundo es sociológico y viene de muchos años atrás hay una polarización desde el punto de vista de sexo una cosa que pasa en Estados Unidos que es que en las últimas presidenciales cada vez más las mujeres votan más demócrata y cada vez más los hombres votan más republicano también generacional los jóvenes votan cada vez más demócrata y los mayores cada vez más republicano y en tercer lugar pero muy importante en este país es la fractura campo-ciudad los núcleos urbanos en Estados Unidos han ido ganando mucho peso de población y se han ido haciendo cada vez más demócratas y las zonas de ámbito rural han ido perdiendo en términos relativos peso poblacional y se han ido haciendo más conservadores y esto lleva situaciones de gran polarización incluso dentro de los de los estados por ejemplo un feudo un feudo conservador como Texas llevamos años oyendo de que se está haciendo cada vez más demócrata pero es un espejismo porque en realidad lo que ocurre ahí es que las ciudades de Austin San Antonio y Dallas están ganando mucha población y se están haciendo muy progresistas están rodeadas de condados de los que cada vez están más divorciados y que tienen menos que ver con ellos que son no quiero dar muchos datos pero es que lo voy a dar porque creo que es muy ilustrativo en las legislativas del 18 el senador republicano y el senador demócrata llegaron muy empatados y al final ganó el republicano cruz por solo un punto y medio de diferencia lo que ocurrió es que el demócrata arrasó en las ciudades sacó un 75% en Austin que además es una ciudad universitaria muy joven un 75% en Austin sacó más del 60% en las ciudades y el otro cruz en realidad en más de la mitad de los condados arrasó por encima del 60% con lo cual tienes un mismo territorio que en realidad han ido perdiendo peso bueno pues ahí hay un movimiento independentista de unos 14 estados perdón de unos 14 condados en el oeste que se quieren independizar de Oregón y anexionarse a Idaho que es el estado vecino hiperrepublicano porque no aguantan más y su argumento es que sus autoridades estatales no gobiernan para ellos y no piensan en sus necesidades y no tienen nada que ver ¿no? Aquí estas energías de lo que hablan es de una ruptura de la convivencia muy peligrosa antes de las elecciones entrevisté al profesor Steven Levitsky que es el coautor del libro ¿Por qué mueren las democracias? y para este asunto es súper recomendable bueno y me contaba que en sus clases de Harvard y él da clases pues de gobernanza y administración es decir de políticas él daba clases a un grupo de 150 alumnos que estaba seguro que ninguno de esos 150 alumnos era votante de Donald Trump claro y eso no es normal no es normal y no es sano al mismo tiempo este profesor de Massachusetts sería un extraterrestre en Oklahoma donde el partido republicano gana siempre y donde Donald Trump sacó unos resultados como del 70% al menos en el 16 claro esto es una ruptura de la convivencia y que favorece la polarización el político tiene muy pocos incentivos para en un sitio como Oklahoma ponerse a negociar o a llegar a acuerdos con el político rival demócrata no tiene ninguna necesidad y no solo eso sino que a lo mejor se le van a penalizar los electores si lo hace lo mismo podríamos hablar de la demócrata Massachusetts y de hecho se produce lo contrario precisamente para animar a tus bases que dan unas elecciones por ganadas se suele demonizar al contrario esto al final genera algo que no es lo mismo que la polarización pero es una consecuencia genera una fidelidad de partido una fidelidad del votante a su partido tradicional que llega a un punto mal sano ¿por qué? porque si yo quiero castigar al partido al que he votado tradicionalmente bueno a lo mejor no voy a votar al contrario pero me voy a quedar en casa porque no me gusta lo que han hecho en los últimos años o no me gusta el candidato que llevan claro la polarización aparte de los partidos y la democracia en conjunto desde luego son los votantes y esta situación de fidelidad de como no nos entendemos como el partido contrario ha subido tanto la cuesta y hay una fractura tan grande lleva a situaciones de fidelidad de voto que en este país son insólitas y por ejemplo ocurrió que un candidato muerto ganó las elecciones pasado noviembre aparte de haber elecciones presidenciales en Estados Unidos hubo también elecciones legislativas en cada estado y pues bien en Dakota del Norte que es un estado conservador se presentaba a su asamblea un ranchero republicano que un mes antes murió por coronavirus y aquí como la cosa no va por lista sino que se tiene que hacer un proceso de primarias etcétera por ley no pueden cambiar al candidato tiene que ganar o perder y ya después se le busca el partido busca un sustituto bueno pues ganó y ganó holgadamente porque hay territorios en este país que da igual lo que presentes hay un ejemplo más extremo todavía hace dos años en Nevada se presentaba para la asamblea un empresario de burdeles que pues tenía una cadena de burdeles y los gestionaba dos semanas antes de las elecciones legislativas en una fiesta de su 72 cumpleaños murió encontrado muerto en su rancho love que se llamaba rancho amor y lo encontrado muerto allí y dos semanas después no es que ganó las elecciones sino que arrasó ganó con un 65% frente a una dedicadora social del partido demócrata es decir en ese trozo de Nevada un proxeneta muerto arrasa en las elecciones con tal de que no ganen los demócratas y esto ojo estos dos ejemplos son republicanos pero estoy segura que probablemente encontraríamos si sucedieran estas situaciones que son insólitas que justo se muera antes de las elecciones pero podríamos encontrar ejemplos en territorios demócratas y por terminar justo esta semana se cumplen los primeros 100 días de administración Biden y algo objetivo que ha pasado es que a pesar de que políticamente está tomando muchísimas medidas ha habido una acción ejecutiva muy intensa y unas propuestas legisitarias de los ánimos que Biden es un presidente de tono muy moderado que además está lo cual es una mala noticia para los periodistas está muy poco expuesto a la prensa da pocas entrevistas da pocas ruedas de prensa entra muy poco en el cuerpo a cuerpo y la cuestión es qué significan estos 100 días respecto al tono pues no sé si es que esto es un cambio mejor en cuanto al problema de la polarización preso que eso lo veremos en el congreso en la capacidad que tengan republicanos y demócratas a llegar a acuerdos y lo veremos también en las próximas elecciones del 22 de noviembre del 22 que son las legislativas y veremos qué perfil de candidato gana si gana un perfil de candidato extremo o gana un perfil más moderado Muchísimas gracias Amanda vamos a ver ahora si por fin podemos escuchar a verónica a ver no te escuchamos ahora sí ahora sí menos mal estupendo verónica cuando quieras lo siento he enchufado o sea he recurrido a lo de siempre que dicen los informáticos apagar y encender y estaba desmuteada o sea estaba muteada para no molestar con los con los ruidos bueno lo primero pues muchísimas gracias a la Fundación María Cambrils por invitarnos al presidente de la Generalitat y a mis predecesores la verdad que después de que hayan hablado ellos es muy difícil no contribuir con alguna cosa con alguna cosa interesante a mí el proceso de polarización es un tema que me está interesando mucho desde un punto de vista profesional porque es cierto que hay un debate legítimo sobre si la comunicación y el marketing político está coadyuvando a esta polarización y lo primero que te dicen los libros sobre todo aquellos que tienen que ver con todos los temas de psicología social que son los que más lo estudian es que tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es polarización y extremización la polarización en términos científicos es un cambio de posición hacia el extremo dominante pero que no tiene por qué estar en los extremos en cambio los procesos de extremización sí que es aumentar la distancia del centro neutro hacia el extremo por lo tanto a mí me parece interesante esta diferenciación porque a mí me parece que en España estamos siendo víctimas de los dos procesos de polarización y de extremización y precisamente el proceso de extremización posiblemente instigado por partidos que se sitúan a los extremos de los partidos centrales que había habido tradicionalmente son los que han hecho que los partidos centrales se hayan visto obligados a polarizarse y entonces analizando un poquito más el por qué se producen estos fenómenos de polarización he encontrado como tres grandes teorías que no voy a hablar con detenimiento pero que sí me parece importante apuntar porque son las que científicamente apuntan los científicos sociales los sociólogos a por qué nos está pasando esto y hay la primera teoría es la de la teoría de la comparación social que esta dice que aquellos que quieren ser diferentes dentro de un grupo vamos a hablar de un grupo ideológico quieren ser diferentes y mejores al mismo tiempo y para ello anticipan tendencias y las llevan un poquito más allá no sé si me estoy explicando es decir si uno ve hacia dónde van los tiempos y hacia dónde van los vientos para liderar ese movimiento se sitúa un poquito más allá un puntito más en el extremo y por lo tanto ejerce en el continuo ideológico pero situándose un poquito más en los extremos la segunda la segunda teoría es la de la argumentación persuasiva que esta es la que me tocaría un poquito más a mí la de la comunicación y que dice que la polarización es efectiva o se da de alguna manera con masa hinco cuando uno escucha un argumento al que le da validez percibida y que además es nuevo y por lo tanto aquellos que vinieron nuevos actores a contribuir al debate político es cierto que irrumpieron con argumentos completamente nuevos y que además conectaban de alguna manera con un momento social de grave crisis económica en el 2008 que empezó en el 2008 y un poquito más tarde y que efectivamente aquello coadyuvó a la polarización y luego hay una teoría que se llama la teoría de la autocategorización que esta es una de las que más en boga está sobre los temas de categorización social es decir cómo nos percibimos en qué categoría social nos incluimos a cada uno de nosotros y que dice que básicamente aquellos nuevos grupos que se conforman quieren ser relevantes en el panorama social por decirlo de alguna forma y eso hace que tengan que elevar el tono para ser relevantas y por lo tanto mover el discurso hacia los extremos o hacia las posiciones que ellos quieren por lo tanto y fruto de estas tres teorías que os he dicho y por no hacerlo muy largo me parece que en España el multipartidismo y la fragmentación todavía más del espacio político nos ha llevado a una mayor competición que hacía que los partidos políticos tuvieran que diferenciarse más dentro de los subgrupos ideológicos o lo que Bayespin habla del bibloquismo ¿no? el bloque el gran bloque de la izquierda el gran bloque de la derecha donde es cierto que los partidos situados más en los extremos y que han extremado el continuo ideológico han contribuido a esa polarización de los grandes haciendo muchos de los efectos que han hablado mis compañeros es decir que para competir en igualdad pues tuvieran que moverse en posiciones previamente adquiridas el otro de los de las cuestiones es que yo que he asistido en mi en mi trayectoria profesional a negociaciones políticas entre diferentes os tengo que decir que ni la opinión publicada era favorable a los acuerdos y a los consensos ni tampoco y eso hacía que la opinión pública también se moviera y a qué y a qué me estoy refiriendo porque dicho así ha sonado como un poco brusco cuando se está negociando con dos partidos políticos que son diferentes obviamente obviamente uno tiene que moverse de su posición para llegar a un acuerdo con el que está a su lado ya se sitúe más al centro o ya se sitúe más a la izquierda o más a la derecha las noticias los impactos los titulares versaban sobre las renuncias y se interpretaba como un término de traición a los propios electorados cuando en un sistema parlamentario todo el mundo sabe que quien gobierna no es quien gana no es como en Estados Unidos es quien obtiene la mayoría parlamentaria y las mayorías parlamentarias se construyen como a través del primero a través del voto y segundo a través de los acuerdos y falto de esta yo creo de una cultura política también me parece que y en este caso sí que creo que es interesante hacer la reflexión es que cuanto más fragmentado políticamente está el sistema político y cuanto además más competición hay entre los partidos políticos porque hay más y por lo tanto hay más competición hay más oferta y por lo tanto más competición hemos entrado a jugar los actores de la comunicación y del marketing político y obviamente el marketing político no es nada más que encontrar las diferencias respecto de tus adversarios próximos para obtener un rédito y para que tu oferta electoral les guste más y en este proceso de separación y en este proceso de diferenciación respecto del resto todos nos hemos ido separando un poco hasta que al final parece que es imposible pues eso llegar a la unión y por último por acabar a mí me parece que me ha parecido muy interesante una reflexión que ha hecho el presidente que era la de la cuerda el otro día yo estuve en la cadena SER cuando se produjo el incidente del debate en el que Pablo Iglesias acaba yéndose porque hay un partido político que no condena una violencia específica una amenaza de muerte específica sino que utiliza un término general que obviamente entendemos todos que es laxo y que lo único que pretende o lo que pretendía esta candidata era poner en cuestión la verosimilitud o la veracidad de los hechos en aquel momento se rompe la cuerda y a mí me pareció que efectivamente la reflexión que hacía el presidente era muy pertinente porque tenemos que dejar de jugar a esa cuerda es decir lo contrario de la ultraderecha lo contrario del populismo ultra no es situarse en el otro extremo porque en mi opinión no es un continuo ideológico donde uno esté más extremado o no y a mí me parece que este tipo de partidos políticos juegan fuera del terreno democrático en tanto en cuanto rompen como decía Jaume algunos de los consensos y que en Europa ya les han llamado la atención y por lo tanto vienen a dinamitar ciertos consensos usos y costumbres que nos habían bueno algunas normas escritas y otras normas no escritas que nos habían ayudado a organizar una especie de fair play democrático y que la solución viene más por dejar de jugar a que seguir estirando porque si seguimos estirando al final sí que nos convertimos en un continuo donde unos están justo en el pool por lo contrario bueno ya sé ya sé ha sido un poco no sé igual un poco cajón desastre estas cuantas ideas pero me parecía que eran interesantes apuntar vamos a intentar al menos hacer una pregunta para todos vale la misma y la voy a hacer un poco al hilo de lo que comentaba Verónica de romper la cuerda si estamos hablando de que la cosa es no tensar la cuerda sino directamente dejarla a un lado el presidente comentaba al principio que lo que pasa muchas veces es que se trata de buscar como los responsables más que buscar responsables igual se trata de ver cuáles son los aceleradores de esa polarización política evidentemente muchas veces nos preguntamos si son los políticos quienes tensan el debate porque les favorece si simplemente son el reflejo de una sociedad dividida los medios de comunicación qué papel están jugando también en la polarización y como comentábamos hace también un rato el efecto silo el hecho de que ahora con los medios de comunicación que tenemos y las redes sociales busquemos opiniones que refuerzan lo que nosotros y nosotras pensamos ya ¿cuáles pensáis cada uno de vosotros que son esos aceleradores de la polarización y qué podríamos hacer un poco para intentar atajarlos comentaba Verónica un poco que la idea sería no darles crédito hay una cuenta en Twitter que dice no les des casito ¿qué es lo que creéis que acelera realmente la polarización? si queréis seguimos el orden que hemos establecido al principio empieza Jaume después Amanda y después Verónica muy bien bueno yo voy a ser muy breve en cuanto a esto yo creo que aquí responsables seguramente en parte lo son todos los que tú has citado y de hecho seguramente estamos en una especie de círculo vicioso o de serpiente que se muerde la cola en la que todo el mundo contribuye o todo el mundo se siente obligado a contribuir los medios los silos los políticos la gente la propia sociedad yo creo que aquí hay un problema que no hemos abordado y es el miedo o la o la desconfianza de la gente normal no tiene por qué estar necesariamente muy politizada ante las incógnitas del futuro y ante las realidades del presente eso que se dice de que estamos viviendo la primera época por lo menos de los tiempos modernos en los que una generación posterior puede vivir peor que una generación anterior que nuestros hijos vayan a tener una vida más difícil de la que tuvieron sus padres eso descoloca descoloca a la gente en una manera muy importante y en el fondo yo creo que eso es lo que aprovechan algunas fuerzas políticas o algunos partidos políticos y yo sí veo y no sé si vais a estar de acuerdo o no un elemento que es la propia competencia entre medios de comunicación y sobre todo la competencia que ha creado internet el hecho de que ahora los medios tengan que prácticamente que luchar por subsistir a golpe de clic yo creo que las estadísticas están ahí para decirnos que eso en el fondo lo que ha hecho es ayudar sobremanera a una cierta desinformación y sobre todo a esa polarización los políticos saben que tienen que buscar la frase saben que no van a salir en televisión si no atacan a nadie saben que en el parlamento su discurso solo va a interesar en el momento en el que prácticamente se pongan al límite de lo que están diciendo aquí en el parlamento europeo los diputados se quejan de que apenas salen en televisión evidentemente un parlamento que funciona pues eso por consensos por buscar mayorías por encontrar el punto digamos de la deferencia entre las diferentes ideologías o las diferentes propuestas eso no interesa a los medios de comunicación en el momento que hay un enfrentamiento en el momento que pasa algo que señala esa diferenciación por ejemplo pues el famoso caso del Sofa Gate de la señora von der Leyen y de Charles Michel en Ankara de repente eso sale en las noticias si eso no hubiera sucedido pues seguramente una reunión que era muy importante porque intentaba rehacer completamente la relación entre Turquía y la Unión Europea habría salido en dos o tres periódicos en la página 25 al final acabó saliendo porque hubo un enfrentamiento personal respecto a una cuestión que en el fondo no tenía que haber sido más que una cuestión protocolaria entonces yo insistiría en eso en la necesidad en cómo los medios obligan a los políticos a colocarse ellos mismos en el extremo de su propio discurso y el hecho de que la gente acepta ese discurso con más facilidad porque en el fondo estamos todos un poco desnortados muy bien Amanda Amanda no se te escucha te tienes que desmutar vale no lo había apagado en ningún momento bueno en el caso de Estados Unidos y está ampliamente como estudiado y analizado fueron claves las redes sociales no sólo por el efecto de este burbuja ideológica buscar los contenidos que van a reafirmar tus creencias y tus prejuicios sino también como difusores de bulos y de semidumlos y de verdaderas mentiras eso por un lado y por otro lado es cierto que los medios de comunicación y sobre todo las televisiones etcétera y bueno cada vez más híbrido todo o sea que creo que son todos los medios en sí también fueron un gran altavoz de las ideas más extracalarias y más radicales de Donald Trump durante aquella campaña electoral y no sé cuál es el modelo para resolverlo pero sin duda jugó un papel y luego los incentivos perversos que les creas a los políticos que en parte esos claros medios va de los propios electores y yo lo que creo es que el votante no está en realidad tan polarizado como nos da la sensación por lo que dicen los políticos creo que también si uno se va a un mitin de Trump a hablar con votantes de Trump pues quién va a los mítines van los más creyentes no es lo mismo cuando entrevistas a un votante republicano igual que un demócrata en otro contexto imaginaos simplemente en España o en cualquier país europeo que para hablar del votante de un partido vayáis al mitin de la plaza de Toros hombre pues no es ahí donde tienes al votante medio y yo creo que está menos polarizado de lo que pasa de lo que parece o sea solo el 9% de los votantes de Estados Unidos cambian de partido solo el 9% con lo cual a Biden ganó porque le votaron prácticamente todos los demócratas y Trump ganó en su día porque le votaron a los republicanos toda la vida que habían votado antes a Romney que habían votado antes a McCain y que habían votado a Bush y dejaría aquí Muy bien vamos con Verónica para acabar sobre esta cuestión me parece que aquí en la campaña madrileña y yo creo que es un debate que bueno que es persistente desde sobre todo desde la llegada a los parlamentos autonómicos y nacionales de Vox sobre si se debe homologar o se debe pactar o utilizar los votos de estos partidos porque de alguna manera de alguna manera lo que se hace es asumir que esos debates tienen cabida yo quiero recordar porque me toca hablar de la cuestión más nacional quiero recordar que en estos momentos en Madrid se está haciendo campaña instrumentalizando menores identificándolos con con delincuentes quiero quiero que sepáis que no sé si lo sabéis que en la cadena se ha decidido no poner las cuñas de Vox no porque les gusten más o menos que otras es un concepto publicitario sino porque en la cuña específicamente la cadena se envió un comunicado diciendo que ellos no podían emitir una cuña donde se identifique a un menor inmigrante con un delincuente cambiemos menor inmigrante que me parece suficientemente grave por cualquier otro colectivo es decir haciendo una campaña electoral criminalizando a los más débiles porque este colectivo que son 247 en todo Madrid 247 quiere decir que en mi calle hay más personas no tienen tampoco un portavoz que los defienda ni tienen una asociación más que el Estado es decir el Estado y las comunidades autónomas que tienen el deber de defenderlos yo también quiero recordar que hoy ha sido asesinada una mujer en Cataluña por violencia machista a manos de un verdugo y que cada vez que pasa esto en España que desgraciadamente sigue pasando hay un partido político que niega que esa mujer muera a manos de un hombre por violencia machista y por lo tanto cuando la campaña se dinamitó por una amenaza que unas amenazas que a mí me parecen gravísimas pero que no dejan de ser amenazas pero que simplemente refuerzan que llueve sobre mojado que aquí se está victimizando se está estereotipando se está criminalizando a colectivos se está negando violencias machistas y que y que de alguna manera se está imponiendo una versión dicotómica de la sociedad donde hay buenos y malos donde ellos están en posición de la verdad donde señalan a periodistas no les dejan hacer su trabajo que una vamos una democracia sin periodismo pues ya sabemos que es una democracia que no es una democracia completa hoy en día a mí me parece que es pertinente debatir sobre si es un partido que está en el continuo del eje ideológico como nos quieren hacer pero hay partidos que yo creo que no están en el continuo del extremo sino que están fuera de ciertos consensos de ciertos de ciertas reglas de ciertas de ciertos usos políticos que es lo que garantizaban el reconocimiento del adversario yo también super recomiendo el libro de por qué mueren las democracias y ahí se habla de eso de por qué mueren las democracias pues porque hay partidos políticos que dejan de reconocer la legitimidad del adversario porque hay determinados políticos que hacen de las instituciones el mal fundamental en lugar de intentar mejorarlas y de intentar que bueno que cada partido político con su ideología pues no aquí hay un rechazo de las reglas del juego democrático hay una habla también Stiglick de la perdón Levinsky y Ziblatt de la tolerancia o fomento a la violencia que también lo estamos viendo y una predisposición a restringir las libertades de la oposición y a mí esto me parece gravísimo mientras en este país haya un partido político que los necesite para gobernar pues tendremos un problema y aquí me parece también que es pertinente que si hay un consenso sobre un cordón si todos los partidos tienen que coadyuvar para que se pueda ejecutar y esta es la reflexión que voy a dejar aquí que me parece que es una pregunta más que una afirmación porque yo creo que los que están dentro del consejo de las reglas del juego democrático pues tienen que hacer una reflexión sobre este sobre este punto muy bien pues si os parece hemos cumplido los tiempos escrupulosamente aunque han quedado muchas cosas y yo por lo menos personalmente me pasaría mucho más rato escuchándoos lo que decías Verónica está claro yo creo que el cordón tenemos que copiar a otros países con esta experiencia de tener un caso de extrema derecha por decirlo así el cordón sanitario lo tenemos que poner los partidos democráticos evitando que se acerquen o que participen de cualquier forma en nuestras instituciones y si permitís además de dar las gracias a todos al presidente a Verónica Amanda a todos los que nos escuchan y al equipo técnico acabo con una frase que le gusta mucho repetir al presidente que creo que viene como corolario de esta sesión pactar no es traicionar muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias gracias gracias